Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos aquí con el dirigente, ganador, el señor José Pérez. Victoria con Vicente, arrancaron ganando y siempre así. ¿Qué podemos decir de esta victoria? Bueno, estamos trabajando todos los días para obtener victoria. Hicimos un planteamiento para jugar contra los Prados, que fue uno de los equipos que nos ganó en la serie regular. Y hubo varios factores que no se podían repetir y no se repitieron en esta ocasión. Trabajamos fuerte en lo que fallamos en el partido anterior y hoy pudimos sacar la victoria. Nunca estuvieron abajo en el marcador, siempre adelante, incluso ventajas de 20 puntos, casi mente. ¿Qué plantea usted a los muchachos para esta ventaja desde el principio hasta el final? Yo pedí un tiempo y le hablé a los muchachos y los motivé de la ansiedad del primer juego de la serie. Queremos hacer la cosa bien. Le dije que después de los primeros dos canastos, todo iba a comenzar a fluir. Todos los sistemas que habíamos practicado iban a comenzar a fluir y eso fue lo que sucedió. Pedí el tiempo, conseguimos cuatro puntos y de ahí en adelante cogimos el control del juego. Peter John Ramos, una labor titánica, dominante, debajo del aro. ¿Algo especial, algún ajuste especial con él, diferente a la serie regular? No, no, Peter D. que llegó es un hombre que domina ese tablero, un jugador internacional de gran nivel. Tratamos de conseguir lo mejor de él, de aprovechar lo más que lo podamos, conseguirlo cerca del canasto, que ahí él puede hacer su trabajo. Y lo está haciendo, me está dando lo que yo quiero. 12, 13 rebotes, 14 puntos, 10 puntos, eso es lo que yo quiero de él. Entonces para el domingo, ¿vienen diferentes o no sé exactamente qué puede decir de este planteamiento? Día a día se hacen ajustes, los juegos no son perfectos, cometimos un par de errores y vamos a trabajar en ellos, en los errores que cometimos, para que no volvamos a cometer el domingo. Muchas gracias. La palabra del dirigente del Club Varias, José Pérez, ganador en el día de hoy.